de esto iba a sacar vídeo el otro día en plan cortito pero bueno al final se me pasó que pasa familia estamos aquí a oscuritas hoy aquí en una velada íntima con mis seguidores no y quería bueno esto esto era una noticia que iba a dar otro día al final se me pasó pero bueno la vemos ahora no aquí para 0 99 sudas la gota gorda totalmente de esa es el de 72 muchísimas gracias por haberte dejado ahí el la suscripción que no es un prime la suscripción él iba a ir perdiendo unas cuantas decenas de miles de euros como si nada en la velada del año ya ya sí sí le hemos perdido un cariño al dinero impresionante pero bueno vamos con la noticia de este extracto no además quiero aprovechar para comentaros que yo no sé cómo a este chico le mantienen la cuenta viva o sea la palabra subnormal vale es una palabra súper 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 reportable en en twitter o sea a la mínima que pones esta palabra en twitter te chapa en la puta cuenta tenga los años que tengan la cuenta y demás o sea y ya me dirán no es que están verificados verificados tarda más es más complicado que te verifique te suspendan una cuenta verificada mirar la cuenta tío mirar esto mira o sea estamos hablando de tweets bastante nuevos o sea no estamos hablando de tweets en plan del del mil 2013 pablo casado subnormal le pone a pablo casado porque le insultan a esta gente a los políticos y no y no pasa nada tus padres seguro que no sé que ya me jodería ser así de puto subnormal madre mía madre mía ya por aquí ya vamos a tweets más antiguito pero va me resulta curioso tío me resulta curioso como este 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 estos tweets si los pusiera yo ya estaría suspendido y perdería mi cuenta verificada y todo no que es lo que ha pasado en las últimas horas ya días no porque ha tardado unos cuantos de de días en hacer directo aquí pone winmichu este tweet el otro día vale estaba revisando fotos de mis animales para una cosa y me acabo de encontrar tremendo documento gráfico de cuando blackie y yo fuimos iguales por carnaval hostia que bueno no que bueno que bueno disfrazando al perro igual total que llega alguien lo típico cuando subes una foto de un perro no y dice que black se llama marlos y le contesta winmichu y tus padres no te pusieron subnormal porque el registro civil no se lo permitía a ver tengo aquí varias cosas que decir la primera que el registro civil te deja ponerte a día de hoy lo que tú quieras si te quieres poner de nombre subnormal te lo puedes poner tranquilamente tú mientras que respete bueno incluso los apellidos creo que te lo puedes cambiar también a tu antojo vale pero la movida ante estas cosas no caes en peor no caes en en una peor imagen en un peor nivel que hagas esto tío seas una cuenta de cero seguidores literalmente una cuenta de cero seguidores que tenía seis likes que seguramente se lo hayan dado porque le haya dado winmichu más visibilidad al tweet vale se están riendo de una cosa que es completamente lógico que se rían y es del se llama marlos o sea que menos que la gente se pueda reír de eso no ya que hasta el día de hoy no se ha hecho justicia que menos que la gente se pueda tomar por lo menos el meme con humor no porque es un meme para la historia de internet y de los youtubers vale como tienes que estar de ardido y cuánto te tiene que picar esto para que te pares un youtuber de ostia me han perdido seguidores en twitter eh porque tenía tres millones un youtuber de tres millones de seguidores pararte a caer aquí eh y ya no es la primera vez que que sacamos un extracto o un vídeo en este canal de este tipo de cosas eh de winmichu peleándose con la gente insultándoles porque si le ponen un tweet a favor de dala o sea está muy preocupado siempre con lo que le dice la gente y lo que opina la gente de él ¿sabe? tío shur y lada ¿qué? ah que le siguen tío shur, lada, amores y diez más pues le seguirán pues hijo pues le seguirán ¿qué? que te digo a ver yo sigo eh en twitter no en twitter no pero en youtube por ejemplo sí que sigo a todo el mundo pero en plan ¿por qué? hombre quiero estar pendiente de lo que se sube y no porque es mi trabajo al final las críticas y analizarlo ¿no? y le pone la gente pero el perro se llama Marlos o Black ¿cómo lo sabes? ¿te lo intentaron poner a ti y no se pudo? jajaja a ver es que realmente a ver voy a ver qué le contesta la gente aquí jajaja jajaja los robaperros se llama Marlos o sea realmente no hay ningún comentario de de alguien que se meta con el chico o sea al final Wismichu entra al trapo se rebaja al nivel demuestra que se pica y ni siquiera sale alguien apoyándole solo tiene un like su tweet solo tiene un like de un tal el fater que no es nadie que yo conozca ¿vale? digo a ver si es algún forere o se sigue con foreres o multicuentas o algo no, no no sé tiene que ser un poco lo primero es que no es la primera vez que les vemos eh que les vemos insultando a alguien a políticos a otros personajes públicos lo que sea ¿no? y faltando el no sé al final se llama Marlos o sea yo creo que qué menos ¿no? que la gente se lo tome a coña ya dentro de la indignación ¿no? de que no se haga justicia y demás ¿no? qué menos ¿no? de que esa situación tan ridícula y tan vergonzosa que se dio ¿no? y que tuvo lugar por lo menos que se que se aproveche el meme para echar unas risas ¿no? pero que te rebajes al al nivel de ponerte a insultar a gente que te rebajes además con tan pocos argumentos sin gracia sin nada y encima quedas peor porque es que encima no hay ni una sola persona que haya dicho oye Ulisse te has pasado ese tweet no viene a cuento es una foto bonita no sé qué pero es que sí es que siempre le ponen cosas de pues normal Sara muchas gracias por renovar pues es normal es normal que la gente públicamente no se olvide del caso Marlos o sea si es un caso que se ha quedado como en el aire pues la gente seguirán pasando los años y cada vez que que os vean con un perro pues lo va automáticamente lo va lo va a asimilar y lo va de alguna manera le va le va a encontrar la manera y le va a recordar a Argos o sea es que literalmente ¿quién tiene la culpa encima? el que te recuerda el tema se llama Marlos en fin en fin familia poned vuestra opinión con respeto ¿vale?